También dijo en otros terrenos ya que estará encantado de la vida de poder ofrecerle trabajo a Gerardo Trujillo Flores, el actual dirigente del Partido de Acción Nacional, quien está a punto de concluir su encargo. El gobernador, que también es de extracción panista, como usted lo sabe, sostuvo que su correligionario está ahora muy ocupado con los temas propios del partido, resolviendo las impugnaciones que tuvieron lugar luego del pasado proceso electoral. Hay que recordar que la elección del nuevo dirigente es el próximo 30 de agosto. El único registrado es Humberto Andrade. Márquez Márquez no descartó realizar cambios en su gabinete. Dijo que está realizando un análisis de cada dependencia para determinar cuáles modificaciones son pertinentes. De nuevo el gobernador Miguel Márquez. Yo creo que primero, Trujillo, lo que tiene que hacer el presidente del partido es concluir bien la transición en el partido y ya una vez que haya terminado su encomienda, ya veremos. Yo la verdad, se lo digo con toda honestidad, no tengo ningún problema que en su momento él se pueda integrar al gabinete, se los digo con toda claridad. En otros temas.